Quedan tres minutos para la batalla más grande de nuestra vida profesional. Todo se reduce a hoy. O bien nos rehacemos como equipo, o nos desmoronamos. Centímetro a centímetro, jugada a jugada, hasta que estemos acabados. Estamos en el infierno, caballeros, créanme. Y podemos quedarnos aquí, que nos den una puta paliza, o bien podremos luchar y abrirnos paso de nuevo hacia la luz. Podemos salir del infierno centímetro a centímetro. Pero yo no lo puedo hacer por ustedes, soy demasiado viejo. Miro a mi alrededor, veo esos rostros jóvenes y pienso. He tomado casi todas las decisiones equivocadas que un hombre de mediana edad puede tomar. Yo, eh, me gasté toda mi plata, lo crean o no. Di la espalda a todo aquel que me amó alguna vez. Y últimamente no puedo ni mirarme al espejo. Saben, cuando te haces viejo, te lo quitan todo. Es parte de la vida. Pero solo aprendes en el momento en que empezás a perder cosas. Descubrís que la vida es un juego que se mide en centímetros. También lo es el fútbol, eh. Porque en cada partido, en la vida o en el fútbol, al margen del error, es tan estrecho. Y yo esto es lo que quiero decir. Medio paso, demasiado tarde o muy pronto y no llegás. Medio segundo, demasiado lento, muy rápido y no lo atrapás. Los centímetros que necesitamos están por todas partes. Están en cada descanso del partido, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese centímetro. En este equipo nos dejamos la piel y destrozamos a todo el mundo a nuestro alrededor por ese centímetro. Araneamos con nuestras uñas por ese centímetro. Porque sabemos que sumando todos esos centímetros vamos a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Escuchen lo que les digo. En cualquier batalla es el tipo que está dispuesto a morir el que va a ganar ese centímetro. Y sé que si voy a vivir un poco más es porque conservo la voluntad de luchar y morir por ese centímetro. Porque vivir es eso. Los seis centímetros que tenés delante. Yo no puedo obligarlo a todos ustedes a hacerlo. Tienen que mirar al tipo que tienen al lado, mirarlos a los ojos. Verán a alguien que recorrerá ese centímetro con ustedes. Verán a alguien que se sacrificará por este equipo porque sabe que llegada la hora. Ustedes harán lo mismo por él. Esto es un equipo, caballeros. O nos rehacemos ahora como equipo o nos desmoronamos como individuos. Eso es el fútbol, muchachos. Nada más. Y ahora díganme, ¿qué van a hacer ahora?